Modelar nos dedicamos a aportar soluciones integrales de gestión basadas en herramientas tecnológicas para el sector de la arquitectura, ingeniería y construcción, con el principal propósito de optimizar los procesos de concepción, redacción y construcción de proyectos. Tenemos dos líneas de negocio. Esta es una de las ofertas de servicios de arquitectura, pero también por las metodologías y herramientas que utilizamos ofrecemos un servicio de consulting a nivel de gestión de proyectos con metodología BIM. Que es el acrónimo de BIM Information Modeling o modelado de información para la construcción, que consiste en la representación virtual de edificios preexistentes o en proyecto y la gestión inteligente de los datos asociados a sus elementos. Nuestro factor diferencial en el mercado es, además de nuestra dilatada experiencia en el sector de la arquitectura y la construcción, es también la experiencia que hemos tenido en el desarrollo de proyectos con metodología BIM. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.